¡Aplausos! ¿Verdad? Lo importante es lo espiritual Es que Dios se está cansando de la humanidad ¿Usted no lo cree? Dios está mamado en nosotros Es que nosotros somos muy pasados con Él Lo metemos en todo Lo metemos en chismes ¿O no? Cuando se mire alguien Usted que dice Ay Dios sabe cómo hará sus cosas Es así Eso no es la culpa del man Lo metemos en deudas Cuando le cobran la plata que le pregunto Usted que dice Ay mi Dios le pague ¿Es así o no es así? Yo les digo una cosa Donde Dios volviera a mandar a Jesucristo Mire ya estaba endeudado en data crédito Se lo digo Lo tenían reportado Por eso es que hay que tener mucho cuidado Y sin importar que el nombre de Dios es tan importante Nosotros lo cogemos de parche para todo ¿No le pasa? ¿Cierto? Le cortan el agua a usted Y dice Ay Dios mío Usted va a mandar una hoja de vida Y que dice Que sea lo que Dios quiera Cuando usted va a tomar una decisión Usted que dice Pues que mi Dios sabrá cómo Es más Hasta en cosas pecaminosas lo metemos Porque hay viejas que hacen Oh my God Oh my God No Eso no es así Es más Ahí a pesar de tantas cosas Dios pues obviamente nos sigue amando Pero es que eso ha ocurrido Desde el principio de los tiempos Porque Dios es amor Sino que siempre está El diablo asqueroso Ahí tratando de hacernos perder ¿Cierto? Porque desde el principio Dios creó por ejemplo El paraíso Entonces el creó al hombre y a la mujer Y el diablo inventó los preservativos Entonces son cosas que nos hacen entender así Dios creó el matrimonio ¿Y qué puso el diablo? La suegra Ahí está Es así Eso no puede ser así Por eso queridos hermanos El día de hoy les traigo las seis escrituras De la notaría 54 Que es donde tenemos el evangelio Donde dice que Dios quiere las cosas buenas para nosotros Pero nosotros siempre cedemos ante la tentación Mire al gato con Vanessa O sea no puede ser así Quiero que tome nota Abra su libro Lo que tenga ahí Y voy a leer atentamente esta palabra que dice así Y creó Dios la tierra Y puso en ella vegetales y verduras Y las frutas para que el hombre se alimentara Y para que tuviera salud buena Y vino el diablo y se inventó las hamburguesas Las salchipapas Los choriperros Las salchichas Y todos empezaron a engordar Y vio Dios que eso no era saludable Y creó los cereales El yogur dietético El azúcar Y el pan sin levadura Y puso a trotar a las vacas Para que dieran azúcar Y leche Y leche lactosa Para que tanto hombres como mujeres Conservaran su silueta Y llegó el diablo Y se inventó los embutidos El salchichón El algodón de azúcar La pizza Y las promociones Lleve la pizza familiar con tamaño Y la gaseosa a dos litros Y todos Le subió el colesterol Pero Dios En su infinita misericordia Creó el atún enlatado Y el pollo desmenuzado Y el salmón ahumado Para que hicieran ensaladitas light Y para que eructaran aceite de oliva Y el diablo De rabón Creó el chunchullo El bofe El chicharrón La picada trifás Y todos se engordaron Y le hicieron culto En el palacio El colesterol Y Dios Aún así Dijo no Pueden hacer deporte Y se inventó los tenis Se inventó la sudadera Y los calzoncillos apretados Que son de alto rendimiento Y hizo eso Para que el hombre Mantuviera el cardio estable Pero el diablo Puso la televisión Y puso la televisión Por cable Y los videojuegos Y le metió un control remoto Para que no tuviéramos Que levantarnos De la cama Y entre más Me veían televisión Me decía Y quieren me cato Y trajo esa chivaba También Le trajo crispetas Palitos de queso Y le metió carnes mixtas Y pochola papá Pero Dios Rápidamente Creó el OmniLife Y todo lo que termine en Life Para que la gente Tuviera una buena salud Y se inventó el fitness El pilates Los personal trainers Y los gimnasios Para que las niñas Hicieran deporte Pero el diablo Se inventó el celular Y empezaron ellas En lugar de hacer deporte Empezó con la selfie ¿No? Con la jeta Y así El cuerpo se llenó de grasa Y las arterias Se empezaron a tapar Y Dios dijo No es bueno Y se inventó El cateterismo La cirugía cardiovascular Los tratamientos quirúrgicos Pero vino el diablo Y se inventó Salud Co El CISB Para que no se deshace en el culo Dios nos bendiga Muchas gracias A todos ustedes Con la vida ¡Ripity! Ahora sí Propecho de Ripi Chimpilada Thank you Thank you Artoñero Me encanta Me encanta De tal lugar En VIP al alcalde